Hoy en Huerto Mexicano te enseño a preparar un super abono para nuestras plantas con ingredientes que tenemos en la cocina. Mi nombre es Tania y comenzamos. Los ingredientes que vamos a ocupar para nuestro abono casero son tres. Plátano, huevo y café. Nuestro primer ingrediente es plátano, pero no lo vamos a ocupar todo, sino únicamente la cáscara. La cáscara de plátano nos va a aportar principalmente potasio, pero no solo eso, porque contiene otros ingredientes como magnesio, sodio, calcio, fósforo y azufre. ¿Y por qué agregamos cáscara de plátano a nuestra receta? La planta requiere potasio para poder transportar los nutrientes necesarios para su desarrollo. ¿Sabías que cuando le hace falta potasio a nuestra planta lo podemos ver reflejado en sus hojas? Estas se van a tornar amarillas y también rizadas. Además, podemos ver que no mantienen o sostienen tanto las flores como los frutos. El potasio va a fortalecer nuestra planta y va a permitir sobre todo el desarrollo y crecimiento tanto de flores como de frutos. Por lo que el potasio es ideal que lo apliquemos principalmente en primavera cuando se están formando tanto las flores como los frutos. Si te interesa conocer más sobre los beneficios del potasio en nuestras plantas, suscríbete y activa la campanita de notificación porque más adelante les enseñaré más recetas utilizando el potasio en nuestras plantas. El segundo ingrediente es el café y es ideal para nuestras plantas porque aporta nutrientes y minerales óptimos para su crecimiento. Entre estos nutrientes tenemos principalmente el nitrógeno, fósforo, magnesio y potasio. El café es un ingrediente que va a aportar acidez a nuestras plantas por lo que es ideal para aquellas que requieran un suelo ácido como son las camelinas o budamilias, también las gardenias y por supuesto el pino limón. Por lo mismo hay que tener cuidado cuando agregamos café a nuestras plantas porque si es una planta que no requiera un suelo ácido vamos a estar perjudicando a nuestra planta. Las plantas tienen su propio lenguaje para comunicarse con nosotros, así que cuando veamos que las hojas se están tornando un tanto amarillas en las puntas podemos aplicar café. Otro de los beneficios de colocar café en nuestra tierra es que va a otorgarle esponjosidad, va a permitir que tenga un mejor drenaje y además va a favorecer la retención del agua. Si te está siendo de utilidad el contenido de este video compártelo para que llegue a más personas. Y finalmente nuestro tercer ingrediente es el cascarón de huevo que nos va a aportar principalmente calcio a nuestras plantas. Además del calcio contenido en los cascarones del huevo vamos a encontrar en ellos fósforo, estroncio, fluor, magnesio y selenio. Podemos aplicar calcio a nuestras plantas cuando vemos que estas se tornan marchitas, pequeñas y también un tanto deformes. Cuando aplicamos cascarón de huevo a nuestras plantas no basta triturarlo y arrojarlo en la tierra porque es de difícil descomposición. Por lo que vamos a hacer un polvillo muy ligero para que pueda ser aprovechado por nuestras plantas. En esta receta estamos utilizando los tres ingredientes juntos, pero conociendo los requerimientos de tu planta puedes aplicar uno u otro. Ahora que ya conoces los beneficios de estos ingredientes veamos la preparación. Lo que vamos a ocupar de café es únicamente las sobras de la cocción. Aquí yo tengo aproximadamente dos cucharadas de café. En el caso del cascarón del huevo lo que vamos a hacer es lavarlo, lo vamos a dejar secar y para esta receta vamos a ocupar cuatro cascarones de huevo. Como les decía vamos a ocupar únicamente la cáscara del plátano, pero es mucho mejor si ocupamos una que esté un poco más madura. Y lo que vamos a hacer es trozarlo un poco. Esto con la intención de facilitar que muela mucho mejor nuestra licuadora. Lo colocamos en el vaso de la licuadora. Ahora agregamos el café. Y vamos a colocar el huevo triturado, un poquito. Y vamos a adicionar un poco de agua para facilitar su molienda. Y aquí está nuestra mezcla. Ahora que tenemos listo nuestro abono, veamos cómo podemos aplicarlo en nuestras plantas. Vamos a dejar reposar nuestra mezcla. Incluso la podemos dejar secar un poco y después a manera de polvo agregar a nuestras plantas. Vamos a agregar una cucharada de nuestro abono en la planta. Y después vamos a agregar de manera habitual. Conforme reguemos nuestra planta, el abono se va a ir integrando a la tierra y así se fortalecerá nuestra planta. Otra opción que tenemos es colocar un recipiente con un poco de agua. Agregamos una cucharada de nuestra mezcla. Agitamos. Revolvemos nuestra mezcla y con esto podemos regar nuestra planta. Este abono lo podemos aplicar cada 15 días, principalmente en el periodo de floración de nuestras plantas. Otro de los ingredientes principales para el sano desarrollo de nuestras plantas es el nitrógeno. Este lo podemos encontrar en otros abonos, como uno que ya les he realizado previamente en el canal. Y se los dejo en la parte de aquí arriba para que lo vean al finalizar este video. Hay elementos que son indispensables para nuestras plantas. Por ejemplo, el nitrógeno va a permitir el crecimiento frondoso y verde en nuestras plantas. El fósforo va a favorecer los brotes y las raíces. El potasio, como ya les había mencionado, favorece la floración y los frutos de nuestras plantas. Y el calcio permite el desarrollo celular de las plantas, por lo que les va a otorgar fortaleza. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Deja en los comentarios si es que realizaste esta receta y cuéntanos tu experiencia. Nos vemos pronto con más ideas sobre jardín, huerto y cocina con ingredientes del campo. Hasta la próxima.